Hola, buenos días. Soy Cayetano Cruz y vamos a ver lo que son los ejercicios de desarrollo secuencial. Como veréis, son unos ejercicios que están contextualizados en el panorama de la ideación de productos. Es decir, cuando nosotros queremos hacer el diseño de un producto determinado, lo que participa principalmente es la capacidad de imaginar para idear ese objeto. Y esa capacidad de imaginar tiene que ser una capacidad real. No es una de reconocimiento, no es un aspecto únicamente cognitivo, sino más allá de la propia cognición, también tenemos que saber comunicar aquello que queremos representar, que queremos hacer. Por lo tanto, estamos hablando de pensamiento de diseño. Por un lado, en el pensamiento de diseño vamos a tener metodologías que son conocidas por todos nosotros y que de alguna manera hacen transparente el pensamiento. Y por otro lado está el pensamiento, esa inteligencia del propio diseñador, que es una inteligencia creativa y que es la propia, la personal que tiene cada uno. Vamos a verlo principalmente en el hecho de que el dibujo en sí lo que pretende es representar cómo nace la forma en el espacio y además vais a ver que en este caso, tanto el tiempo como la materia influyen en esa materialización. Sin más, voy a pasar a dibujar directamente la tablet para que veáis en qué consiste. Voy a ir pasando capas y de esa manera vais a ver cómo va avanzando la propia comunicación. En principio es el contexto. Fijaros en lo que aparece por ahí. Diseño de producto, dibujar el proceso, cómo nace la forma, dibujar de las partes al todo, ástica frente a la visual. ¿Qué sucede en el caso del diseño de producto? En el caso del diseño de producto, lo curioso es que debemos de conocer cuál es el proceso para poder idear, para poder controlar la imaginación. De alguna manera es como si imagináramos el proceso de fabricación. Por eso habla ahí de forma y espacio. Vais a daros cuenta de que la forma y el espacio son una consecuencia son una consecuencia de cómo la materia o ese material con el cual estamos trabajando evoluciona en el tiempo. Me he traído por aquí algunas cosas para que las veáis. Por ejemplo, estas zapatillas, ¿no? Que seguramente algunos habéis utilizado en un spa. Estas zapatillas al final es un plano. Alguien imaginó cómo esta forma acaba secuencialmente convirtiéndose en una zapatilla. Por lo tanto, es el tiempo, y si nosotros somos capaces de imaginarnos cómo esta forma acaba siendo recortada y adquiere la apariencia de esta zapatilla, es comprender un proceso de fabricación, de montaje, etcétera. Igualmente sucedería con una cinta. Si yo tengo una cinta de papel y, en este caso, yo la voy moviendo en el tiempo, le voy dotando de una forma concreta. Por lo tanto, esa forma y el espacio que está ocupando es una consecuencia de mi intervención activa como sujeto. Por lo tanto, nosotros lo que estamos dibujando en muchas ocasiones es la acción del propio sujeto, en este caso, o diseñador, como el paso del tiempo mientras alguien realiza ese proceso. Lo mismo sucedería en el caso del nudo de una corbata. Para nosotros, el nudo de una corbata, en sí, es un proceso de fabricación. Y, al final, nosotros lo que vamos a ir es enredando y creando bucles y rizos para generar ese nudo que nosotros pretendemos realizar. ¿Qué sucede en este caso? Veréis por ahí la palabra áptica. Todos estamos acostumbrados a pensar en percepción visual. Pero, en el caso del diseño de producto, es muy común que pensemos más en la percepción áptica que en la percepción visual. Y esto es así porque en la percepción visual, cuando queremos dibujar, por ejemplo, reconocemos el todo y del todo vamos poco a poco a las partes. Sin embargo, en el caso de la percepción áptica, nosotros, si fuéramos ciegos, supongamos que es principalmente la persona que normalmente actúa más directamente o tiene mayor conocimiento de la percepción áptica, va tocando progresivamente, secuencialmente, de las partes al todo hasta descubrir la solución final. Voy a dejar por aquí la corbata y continuamos. Bueno, un ciego no tocaría la zapatilla entera, simplemente la abarcaría en un principio, pero para saber que esto es una zapatilla, iría tocando poco a poco las partes hasta descubrir qué es la zapatilla y ver todas sus cualidades. Al final del todo, o una fase intermedia del proceso, descubriría que es una zapatilla. Ese reconocimiento que es de las partes al todo es clave en el caso del desarrollo secuencial. Daros cuenta que partimos de algo que en un principio podría ser totalmente desconocido. Alguien se encuentra con un trozo de papel o un trozo como es este y de repente lo va a convertir en algo que puede tener una función determinada o una forma determinada. Los diferentes valores de diseño intervendrán en cómo será esto, pero una de las cosas claves va a ser la capacidad de imaginar que esto tenga la forma adecuada y ocupe el espacio determinado como para que las funciones o los diferentes valores de diseño que nos interesan tengan la apariencia deseada, sean lo que deben de ser. Eso mismo sucedería en una caja, por ejemplo. En una caja nosotros estamos haciendo diferentes movimientos, una secuencia de movimientos por el cual entendemos que la caja acaba siendo cerrada o acaba siendo abierta. Por lo tanto, ser capaz de imaginar los diferentes movimientos que se van a producir en el objeto es tener conciencia de la acción del sujeto. Por eso, al final veis ahí el término ese de cómo nace la forma. Al final lo que vamos a intentar es expresar ese conocimiento de la forma. Sin más dilación lo que voy a pasar es a dibujar en la siguiente transparencia. Me voy a saltar un poco lo que es el guión y os voy a contar una cosa particular. Y es que cuando alguien dibuja es muy importante entender que lo que realiza son ejercicios de psicomotricidad gruesa, no psicomotricidad fina. Es cierto que si nosotros manipulamos el lápiz a una distancia muy corta utilizamos una psicomotricidad fina. Estamos dibujando con los dedos. Cuando somos pequeños nos enseñan a escribir y al enseñarnos a escribir estamos aprendiendo a cómo controlar esa psicomotricidad fina. Sin embargo, en el dibujo realizamos una psicomotricidad gruesa. Es decir, si yo voy a trazar, trazo con un movimiento que es el de todo mi cuerpo. Podríamos decir que es una danza en el caso del dibujo. Por lo tanto, y os voy a decir una serie de trucos o de condiciones importantes para que las tengáis en cuenta. Lo que voy a hacer va a ser ejercicios de desplazamiento cuando utilizo o quiero realizar un ejercicio de dibujar la línea recta. Entonces, por lo tanto, hago ese ejercicio. Todo esto es un paréntesis entre lo que os voy a contar porque es fundamental para que vuestros dibujos vayan más allá. Por ejemplo, si yo quiero hacer una línea recta, en este caso si quisiera dibujar aquí, yo voy a trazar directamente. Voy a deslizar sobre la superficie del papel y voy a dibujar. Y fijaros que mi movimiento es un movimiento de psicomotricidad gruesa. Puedo no estar mirando si quiero la tabla. De hecho, en este momento veréis que no estaba mirando la tabla. Y es que realmente el ejercicio es un ejercicio que puede ser de repetición y lo que pretende es eso. Todos esos movimientos de repetición, y si voy hacia atrás, pueden realizarse en deslizamientos. Es decir, con ese movimiento en el cual para nosotros es importante que la línea, en un principio, sobre todo para adiestrar la destreza, tenga un principio y tenga un fin. Pero bueno, estamos hablando de líneas rectas. Supongamos que hablamos de líneas curvas. Si hablamos de líneas curvas, lo que se utiliza, igual que en esa psicomotricidad gruesa, son las articulaciones. Por lo tanto, si yo quiero hacer un arco, en este arco voy a utilizar la articulación del cobo. Si yo tuviera que hacer un arco mucho más grande, voy a utilizar la del hombro. Incluso podría estar utilizando todo mi cuerpo para hacer ese ejercicio de psicomotricidad gruesa y expresar claramente cómo debe de ser un arco. Entonces, yo puedo hacer unas condiciones de arco determinadas, las que a mí me interesaran para hacer la representación que yo quisiera. Fijaros, por ejemplo, que yo tuviera que hacer un prisma determinado, como pudiera ser este, que pudiera ser para un vehículo concreto. Y como además el trazado es bastante vertiginoso, no estoy haciendo rayitas pequeñitas, sino que estoy haciendo trazados muy fluidos. Igualmente sucedería con cualquier arco. Lo que hacemos es una repetición de ese arco. Porque yo estoy haciendo más bien las veces de un compás. Mi arco se repite y por eso al final el arco sale similar. Ese arco incluso puede englobar a otros arcos, como puede ser ese otro. Pero se va a dar otra condición distinta y es que ¿y si no quisiéramos dibujar un arco y quisiéramos dibujar una circunferencia o cualquier forma cerrada? Pues lo que va a ocurrir es que igual que cuando montamos en bicicleta, pues ahora la propriocepción va a ser la clave a la hora de dibujar cualquier circunferencia. Es decir, si yo quiero hacer un círculo, lo que tengo que hacer es realmente entender que tengo un punto de partida, nos da igual el punto que sea. Pero voy a mirar fijamente a una zona central que es la que me va a permitir hacer el ejercicio de propriocepción en ese círculo. Ya sean círculos, silencias o cualquiera, estar haciendo incluso un ejercicio de adiestramiento ovario en el cual mi forma circular continuamente lo que está haciendo es entender que hay un ejercicio de propriocepción. Muchas veces vemos a chavales o vemos a personas que van montadas en bicicleta y de repente sueltan las manos. Y cómo ese equilibrio les permite manejar la bicicleta fácilmente sin necesidad de agarrar el manillar. ¿Tienen realmente aprendido el ejercicio de propriocepción para poder hacer esa acción de conducir con la bicicleta? Pues lo mismo sucede en el caso del dibujo. Por eso hacer este paréntesis. Porque realmente en nuestros ejercicios, los de desarrollo secuencial, vamos a utilizar mucho lo que es los ejercicios de psicomotricidad gruesa cuando hacemos una destreza de trazado determinada para expresar líneas rectas, líneas curvas de arcos o circunferencias. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y os voy a explicar en qué consiste realmente. Si nosotros fuéramos ciegos o bueno, simplemente nos preocupara tocar las cosas y realmente hay personas que son incluso consideradas seres hápticas o seres hápticos, es que sienten la necesidad de tocar, de tocar y ser tocados para sus relaciones. Hay otras personas y normalmente nosotros como cultura occidental y tan visual, nos relacionamos mucho visualmente, pero también necesitamos esa capacidad de tocar, de entender cómo son las cosas tocando. Bueno, pues cuando una persona toca, lo que realmente entiende es la dirección de los planos cuando quiere comprender lo que tiene delante. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a dibujar realmente es la dirección del trazado. Y lo que va a ocurrir en esa dirección del trazado, dirección del plano. ¿Y qué va a ocurrir en ese caso? Pues que el plano que vamos a representar normalmente siempre tiene dos direcciones claves. Fijaros en esta dirección que es vertical y esta otra dirección que es la que iría hacia la dirección de profundidad y que es horizontal. Igualmente sucedería aquí, aquí nosotros vamos a tener una que es vertical y aquí vamos a tener otra que es fundamental y que va a ser la de esa horizontalidad. Son, podemos decir, la síntesis de las direcciones claves que expresan el plano. No estamos realmente hablando de una forma del cuadrado, sino que esto podría ser vertical al mismo tiempo que va hacia allá. No estamos utilizando los límites de la forma, sino lo que estamos expresando son cuáles son sus direcciones, no son los límites, son el contorno para que entendamos, sino cuáles son las direcciones del plano. Por tanto, si alguien pretende que su dirección del plano sea esta, aunque lo pudiera tocar y todos pudiéramos tocarlo, no nos interesa utilizarla, porque realmente eso nos va a distraer en lo que sería la síntesis específica de las direcciones que nos interesa indicar para que se comprenda lo que queremos representar. Si nuestra forma fuera circular, como es este caso, tendrá dos direcciones. Fijaros que si es circular, ahí aparecería esa dirección y si es horizontal, pues lógicamente tendríamos esa otra dirección. Esas son las direcciones que vamos a utilizar. ¿Y qué ocurre con las esferas? Yo siempre le comento a los estudiantes que no están conmigo, le digo, hazme un ovillo de lana. Fijaros, en el ovillo de lana nosotros lo que hacemos es ir enredando un hilo alrededor de todo lo que va siendo el ovillo y ese ovillo va creciendo y en diferentes direcciones. Bueno, pues en el caso del ovillo de lana, tal y como estábamos diciendo, nosotros lo que estamos haciendo es expresar la acción. Eso para nosotros sería un ejercicio de desarrollo secuencial. Estamos generando una forma determinada que posiblemente sea mejor, describa mejor lo que es un ovillo de lo que sería el ovillo este típico que nosotros hacemos así, que hacemos con los hilos y que aparecen visibles. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos dibujando es un símbolo. Es igual que si estuviéramos diciendo que el sol es esto. Y todos sabemos que esto no es un sol, eso es un símbolo. Sin embargo, en este otro caso, cuando estamos dibujando el ovillo de lana así, lo que estamos explicando es la condición de cómo llegó a ser aquello un ovillo de lana. Esa es una de las claves fundamentales. Con esto que os he comentado, os diré que los ejercicios de desarrollo secuencial, realmente como tales, tienen su origen en los conocimientos que Joseph Albert impartía en la Universidad de Yale, principalmente. Joseph Albert se formó en la Bauhaus y después, posteriormente, tuvo que emigrar a Estados Unidos. En Estados Unidos enseñaba a diseñadores industriales y a gente de las bellas artes, pero con una visión que iba mucho más allá. Una visión en la cual tenía claro lo que era el diseño y lo que podía aportar el diseño a la industria. De hecho, posteriormente, creo que fue en 1956, Joseph Albert ya vuelve invitado a la Universidad de Ulm. Y Ulm sí que, en sus 16 años creo que tuvo de vida, se convirtió en el gran pionero, podemos decir, de la gran universidad pionera en lo que tiene que ver con el diseño industrial y su aplicación a la industria. Entonces, fijaros que esto es importante, porque cuando Joseph Albert enseñaba, tenía muy claro que lo que tenía que enseñar era algo que le permitiera desarrollar la capacidad de imaginar. Y, aunque sus enseñanzas no están escritas, no sabemos mucho sobre lo que él daba, sí que hay alumnos suyos, como es Cynthia Marris, profesora en la Universidad de Yale, y creo que en alguna otra universidad, aquellos que realmente han recogido esa información. Curiosamente, esa información está parcelada y no es tan conocida. Por eso nosotros, y en mi caso, cuando yo acabo enseñando esto en el Centro Universitario de Mérida, lo que trato es demostrar este tipo de conocimiento para adiestrar capacidades cognitivas y que realmente el chico entienda, o la persona, ese estudiante entienda que lo que está haciendo es imaginar lo que después va a llegar a ser y que todavía no ha sido. Bueno, pues, con estas claves fundamentales que habéis visto aquí, voy a contaros que cuando hacemos ejercicios para adiestrar algo, hay diferentes niveles. Y claro, nosotros no vamos a empezar ahora por niveles complejos. Yo voy a mostraros realmente dos niveles y a través de esos niveles vais a ver que podemos situar cualquier posición, cualquier posición del plano en el espacio. Y lo más curioso es que no utilizamos leyes de la percepción visual. Si quisiéramos utilizarlas, van a incrementar el grado de expresión de lo que queremos indicar, pero no es necesario. Vais a daros cuenta cómo podemos dibujar sin sistemas de representación. Uy, y eso, de alguna manera, a cualquiera le volvería loco. Dice, pero qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Cómo va a dibujar algo sin sistema de representación? Se puede hacer, y se puede hacer mediante los ejercicios de desarrollo secuencial, que al final acaban basándose en esta percepción áptica que os comento. Y es que realmente se van a dar una serie de condiciones. Fijaros que hemos estado hablando de la dirección. Fijaros, por ejemplo, si yo decido situar una dirección como puede ser esta del plano, y estoy haciendo un zigzag precisamente para no levantar el lápiz, porque si yo quiero volver para atrás va a ser un poco enredoso, ¿no? Lo que voy a expresar es una dirección determinada del plano como puede ser esta. Yo puedo decir que eso podrá ser horizontal, vertical, inclinado en una posición, pudiera poner una solapa aquí, podría poner otra solapa en este otro sitio, incluso si eso fuera transparente veríamos lo que está detrás. Daros cuenta que antes hemos hablado de una caja. Y fijaros como, de alguna manera, yo lo que estoy haciendo es moviendo los diferentes planos. Y no estoy pensando en cuál es la perspectiva. Y no estoy pensando en cuál es la perspectiva porque si yo realmente moviera esto en cualquier posición, veréis que da igual el punto de vista. Eso va a funcionar igualmente, no hay punto de vista determinado. Nosotros no estamos manejando los puntos de vista para representar. ¿Vale? Voy a volverlo a su posición original. A que veáis, ahí le damos la vuelta entera. Bueno, pues fijaros cómo hemos dibujado eso. Ah, no, pero ¿nosotros cómo lo adiestramos realmente? Y ahora mismo estos son plegados. Los plegados son sencillos de alguna manera. Pero vais a ver que hay una función, una utilidad real que al final de lo que va a ser la presentación vais a poder consultarlo en un vídeo que os voy a dejar. Un enlace, un vídeo concreto en el cual vais a ver una de las aplicaciones en este sentido de los plegados. Pero, sin más dilación, voy a pasar a explicaros lo que sería esa representación, entre comillas, del tiempo. Veis hacia atrás y os lo comento. Bueno, imaginaros que el tiempo para nosotros no fue una línea recta, ¿no? Sino que de alguna forma, y voy a utilizar una línea que es muy sutil, más fina, casi que no se ve, fuera por nosotros una pauta determinada. Es decir, fuera el recorrido por el cual nosotros nos movemos. Si nosotros queremos expresar una dirección y quisiéramos hacer esto de manera sencilla, podríamos decir que nuestra dirección en un nivel uno, ¿vale? Voy a ponerlo ahora más grueso. En un nivel uno, nuestra dirección pudiera ser siempre la misma. Mantenemos siempre esa misma dirección. Queremos que sea siempre la misma. Y, igualmente, en ese nivel básico, podríamos decir que nuestro tamaño va a ser siempre el mismo. Todos aquellos que sabéis algo de perspectiva sabréis que el tamaño nos ayuda a indicar cuando está algo más cerca es más grande y cuando algo está más lejos es más chico. Fijaros que esa ley, que es una ley básica de la percepción visual, tampoco es tan necesaria y nosotros vamos a saber explicar las cosas independientemente de eso. Por ejemplo, si yo eligiera cualquier dirección, puedo elegir esta dirección, o puedo elegir esta otra dirección, o podría elegir cualquier otra dirección, o esta, es decir, la que quisiéramos, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la dirección y el tamaño. Es decir, yo puedo estar haciendo continuamente así, con el mismo tamaño y la misma dirección. Fijaros, cuando ya os hablaba de destreza, como de alguna manera lo que estamos haciendo es un dibujo bastante rápido para poder expresar en este sentido cuál es la forma del objeto. Esta forma que al final nos describe el proceso de cinta, perdona, me he equivocado aquí, el proceso de la cinta que estábamos expresando, que estábamos representando. Bueno, pues, ese ejercicio, que de alguna manera es de fundamentación básica, o de nivel uno, sería el que nos encontraríamos si nosotros quisiéramos representar, por ejemplo, el molde, este típico molde de playa, que alguien dibuja así, que podría tener la forma que sea, y que tú quisieras que de manera vertical, continuamente, progresada, lo estoy haciendo sin levantar el lápiz para que de alguna manera veáis que puedo volver atrás en cualquier momento. continuamente, con la misma dirección y el mismo tamaño, la forma progresa hasta completar el todo, y fijaros que de las partes al todo hemos generado una forma determinada que funciona espacialmente. No estamos pensando tanto en cuál es la ley de la percepción visual que usamos. Alguno pensaría, no, pues es la ley de borde del cuadro, o la ley del borde, el borde inferior del cuadro, porque esto está más cerca y esto otro está más lejos. Bueno, podría ser y estaría funcionando. Pero yo os digo que si nosotros giramos el papel tal y como lo hemos hecho antes, bueno, nos va a dar igual. El objeto sigue siendo el objeto. Por eso se da una condición importante que os quiero contar, y es que los objetos, al final, tienen que ser lo que son. No lo que vemos, porque la apariencia podrá ser maravillosa y después, si queremos trabajarla con diferentes programas, lo podremos hacer. Pero lo interesante es el pensamiento que subyace para que aquello sea lo que es. Y, por lo tanto, cuando nosotros dibujamos, lo que vamos a dibujar va a ser eso. Esto así se ve muy sencillo en un principio. Y vamos a volver a contaros lo que os decía antes. Imaginaros que esa dirección es la misma y que el tamaño, como os he dicho, es el mismo. Recordar que estamos en un nivel 1. Ese nivel 1, de alguna manera, de representación, estoy haciéndolo con un rotulador grueso principalmente para que podáis verlo claro. No nos importa ahora mismo ese virtuosismo del dibujo, de una apariencia atractiva, que muchas veces buscamos, sino más bien lo que buscamos es pensamiento, expresar realmente lo que queremos. Y en ese nivel 1, podríamos estar diciendo que el tamaño sigue siendo el mismo en cualquier posición. Fijaros que si yo hubiese elegido ese tamaño y esta dirección, la cinta sigue siendo cinta. Si yo elijo esto, la cinta sigue siendo cinta. Es lo que yo os decía antes, de que realmente lo que nos interesa es pensar qué objeto es, cómo es el objeto, no cómo lo vemos, cuál es su posición. Bueno, pues, si nosotros nos fuéramos a representaciones mucho más complejas, imaginaros que en vez de decir que nuestra dirección es la misma, fuera diferente. Dice, oye, ¿y si nosotros cambiamos la dirección? Bueno, en el anterior caso, lo que estamos generando son bucles muy sencillos, es decir, estamos haciendo esas formas onduladas, que de alguna manera nos describen un transcurso sencillo. Pero cuando nosotros cambiamos la diferenciación del plano, quizás voy a poner un poco el rotulador, en este caso un poco más estrecho, para que no quede tan vasto, vais a ver que nosotros lo que vamos a estar variando continuamente, con un mismo tamaño, vamos a ir variando la dirección. Entonces, fijaros lo que va a ocurrir. Si yo voy variando continuamente la dirección en el plano, genero una representación que permite explicar una posición compleja de todos los planos en el espacio, sin cambiar, en este caso, el tamaño de las líneas. Fijaros con qué facilidad hemos generado una forma tridimensional que ubica todos los planos en el espacio. Eso, que realmente cuando uno se pone a ejercitarlo, acaba siendo sencillo, es una manera de desarrollar nuestra capacidad cognitiva. En un principio trabajamos esto, pero después, más adelante, iremos implementando en mayor medida el tiempo y las variaciones de la forma, haciéndole incluso, supongamos, agujeros a algo. Y al hacerle un agujero a algo, eres consciente de la posición que pudiera tener ese plano en el espacio y le haces el agujero. Pero es que además, si llegáramos a ver en alguna posición determinada un agujero concreto, por ejemplo, como podría ser este, que voy a hacer ahora, supongamos que hago este otro en esta posición, yo pudiera decir, ese que está en esa dirección, lo que vamos a explicar de alguna manera, bueno, voy a dejarlo así, vamos a explicar de alguna manera es que en vez de dibujar con líneas y como estoy trabajando con planos, lo que voy a hacer es la acción de recortar. Yo lo que quiero hacer es una expresión del proceso de fabricación. Voy a plegar algo, voy a mover algo en tal posición. Si esto es una materia que es tela, yo con la tela puedo realizar movimientos bastante continuados, en los cuales puedo ir enrollando una corbata y puedo generar rizos y bucles. ¿Por qué esta materia me lo permite? Sin embargo, si yo quisiera hacer lo mismo con este tozo de cartón, no podría hacerlo, al final tendría que plegar. Esto no me permite grandes ondulaciones y si yo quiero hacer una ondulación, se va a plegar, me va a estropear la caja. Por lo tanto, tengo que ser muy consciente de que cuando represento esto, represento la materia y que puedo hacer lo que sea, lo que yo quiera hacer con esa materia. Por ejemplo, aquí lo que haría sería recortar esta forma. Y si de alguna manera yo soy consciente de la posición que tiene eso en el espacio, pues diré si veo el grosor de la corbata o de esa cinta por un lado o por otro lado. ¿Y qué va a ocurrir? Fijaros que yo eché ese agujero y estáis viendo por aquí como la pauta temporal estaba ahí como escondida, como si realmente lo estuviéramos viendo al revés. Lo he hecho queriendo y es para explicaros una cosa más, una condición más que se da. Fijaros que estamos trabajando con materia en el tiempo. Bueno, y hablamos de la relatividad. Pues diré que realmente en esta representación, si nosotros estamos viendo la cara y el embés de una corbata y estamos posicionándola en el espacio con una forma y una concreción determinada de la forma, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es expresar incluso la propia relatividad de la forma. De tal manera que en cualquier momento yo puedo modificar la posición de esa forma en el espacio. Y no he hecho nada más que cambiar lo que sería para nosotros, entre comillas, el punto de vista. Ya os digo que no es punto de vista, pero si de alguna manera nos hace presente ese punto de vista si nosotros queremos expresar otra serie de valores como puede ser el grosor o la posición de lo que estamos viendo ahí. Fijaros en qué momento o con qué facilidad podemos resolver como cuando alguien hace el nudo de la corbata y al final le queda al revés. Si tiene en conciencia que puede cambiar la posición del plano en el espacio, al final acaba viendo la corbata en su posición adecuada. Esta es una clave fundamental y lógicamente, pues cuando nosotros trabajamos con dirección y tamaño, pudiéramos también implementar un tamaño que se va reduciendo conforme nosotros nos acercamos o nos alejamos. Entonces, estamos indicando en este caso no sólo lo que sería la posición de ese plano en el espacio, sino tener una referencia que nos hable de la relación espacial y la cantidad de espacio que ocupa. Lo podríamos hacer. Pero, además, se puede dar la circunstancia de que esto pueda ser una cinta de papel, como puede ser esta o de otro material semejante, que nos permita hacer este tipo de variaciones. Pero, a lo mejor, resulta que, como es en el caso de la corbata, nuestra corbata es tan maleable que se nos generan formas curvas, como pueden ser estas, y de hecho, a veces se nos riza. Ser consciente de la materia, cómo se está o cómo está condicionando la expresión de la forma, es fundamental para que esto sea mucho más complejo. Imaginaros que, por ejemplo, yo hubiera hecho líneas cóncavas y convexas que van evolucionando secuencialmente o progresivamente en el espacio hasta hacer una línea recta. Es decir, yo estoy haciendo aquí algo que es muy sencillo, que puede ser esto otro y que es evidente y que es fácil. Pero, es más, podríamos incluso complicarnos mucho más esta situación. Lo voy a hacer con una representación sencilla para que lo veáis, simplemente aquí al lado. Y es que, imaginaros que nosotros queremos representar esa típica asa de un vaso. Y, muchas veces, hacemos la representación simbólica y decimos, mira, pues la taza tiene ese asa. Sin embargo, no somos conscientes de que sí. Hay una parte de lo que, al final, tú piensas que va a ser la pauta, que te va a decir condiciones de cómo es esa forma. Pero lo que tenemos que representar realmente es su dirección. Y fijaros que estoy en un nivel 1, para que veáis que es muy sencillo dibujar el asa sobre una superficie, en este caso, que partiría desde una superficie totalmente plana, como es esta, ¿no? Y que, al final, lo describiría el asa. Si nosotros quisiéramos hacerla mucho más compleja, y lo voy a poner en otro color para que lo podáis ver, yo podría hacer la forma curva que expresa la redondez, la continua redondez, que va avanzando secuencialmente hasta ser la forma que sea. Fijaros que esa forma redonda, que yo podría estar continuando secuencialmente, nos va a generar una forma, repetiríamos esa forma, ¿no? Nos va a generar una forma que seguramente es compleja, que nos cuesta representar del asa. Fijaros que yo estoy haciendo un límite, en este caso, formal, como puede ser por ahí, y estoy construyendo el otro límite, muchas veces, que nos resulta complejo a la hora de expresar esta forma redonda, ¿no? Esta forma redonda que pudiera estar por aquí. Bueno, pues, esa condición nos permite controlar la expresión de formas mucho más complejas. Ya os digo, simplemente dibujando con igual tamaño e igual dirección. O repitiendo, en este caso, el movimiento. Yo podría estar haciendo esto de manera vertiginosa, continuamente, y al final lo que estoy uniendo es un punto con otro punto del límite del objeto. Igualmente, si nosotros quisiéramos representar un objeto tridimensional y que tuviera a lo mejor tres caras, si yo tengo esta condición de expresar la dirección de ese plano y dijera que, por ejemplo, mi cinta crece con igual tamaño e igual dirección a lo largo de esa pauta, y quisiera hacer un asa que es de forma triangular, os voy a dibujar en verde el otro lateral, yo puedo unir el punto de donde sale con ese punto y este punto hasta el otro que llega ahí. De tal manera que obtengo la otra cara de la forma triangular que va a ir recorriendo el asa. De tal manera que, si os fijáis en cualquier punto que aquí aparezca con esta línea, yo podría dibujar con igual tamaño, aproximadamente, daros cuenta que son croquis, ¿no? Con igual tamaño e igual dirección recorrería esta posición. De tal manera que sé que es lo que va ocurriendo con esa forma triangular. Hasta el punto de ser consciente de cuándo puedo llegar a verlo y cuándo dejo de verla, de ver la cara triangular, como es ahí. Bueno, pues, como veis, al final acabamos dibujando formas muy complejas, no quiero, quizá, alargarme mucho, pero espero que esto sirva de base para poder representar formas complejas que vosotros deseeis. En este caso, fijaros que esto es un asa. Yo me he traído por aquí un paraguas y veréis que, al final, un paraguas, para mí, es un objeto que es también secuencial. Tiene esta forma que aquí aparece, esta forma que nosotros vimos en un principio que hace así. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que lo que tiene es un eje. Y, al final, hacia ese eje, secuencialmente, va construyéndose la forma. ¿Qué pasa con este paraguas? Que, en cuanto yo lo muevo levemente, la forma acaba, pero el paraguas sigue siendo paraguas. Luego, hay muchos objetos que nacen de forma secuencial. Y lo importante para nosotros es ser conscientes de lo que queremos representar es cómo es, no cómo lo vemos. Os voy a mostrar aquí algunos ejercicios de pizarra que hago ahí en clase, principalmente solo porque, si nosotros imaginaros quisiéramos atravesar una cinta por un sitio determinado y sabiendo el ángulo o la dirección que está teniendo, lo podríamos hacer incluso en uno que no es lógico, como aquí aparece. Fijaros que estoy aquí entrando en diagonal sobre una superficie que tiene otra dirección concreta. Y se comprende perfectamente. Cualquier cosa que podamos enlazar. Muchas de las cajas que nos encontramos tienen, al final, posiciones que hacen que esa caja se mantenga en la posición que te interesa. Y lo que estás pensando es por dónde se introduce una pestaña determinada, dónde engarzamos cualquier cosa. Es una manera de poder construir los objetos. ¿Dónde podemos encontrarlo muchas veces o muchas veces más? Pues en lo que podrían ser las superficies. Cómo, de alguna manera, dibujar superficies que tienen un desarrollo secuencial y que un origen, o si quisiéramos dibujarlo como en el caso de un coche o en la puerta de un coche, teniendo un origen determinado, el que fuera, tú vas a colocar la posición de los planos que a ti te interese. En este caso, fijaros, siendo conscientes de dónde puede estar la claridad o la sombra. Es un esquema que, aunque en este caso tenga como referencia la luz, lo único que está pensando es que, normalmente, un coche lo vamos a ver en el exterior. Y, por tanto, las luces vienen desde arriba, en mayor o menor diagonal. Yo no voy a pensar en sombras propias ni en sombras arrojadas. Simplemente quiero establecer una condición que me exprese eso. Pero fijaros, aquí, cuando veáis esto, muchos de los trazados están expresando la dirección del mismo. Ahí os dejo un enlace de un vídeo que realicé para la asignatura de diseño y creatividad. En el cual vais a ver cómo, a mano alzada en este caso, y lo que sería en papel, se realizan ejercicios en los cuales estamos también aplicando los ejercicios de desarrollo secuencial sobre el diseño de superficie. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos y, bueno, sorprenderme.